Damos inicio hoy jueves 8 de diciembre y como de costumbre tenemos mucha información que compartir con usted. Veamos. Agentes del Centro Antipandillas Transnacional CAT de Guatemala extraditaron este jueves por la mañana a El Salvador al pandillero de la Mara Salvatrucha, Eduardo Pérez, o también identificado como Héctor Giovanni Carpio Ávalo, alias El Escudi o Scorpion de nacionalidad salvadoreña. El pandillero fue trasladado en una ambulancia por la frontera Valle Nuevo con El Salvador luego de ser ubicado en el Hospital de Especialidades de Barberena, en el municipio de San José Barberena, departamento de Santa Rosa, en Guatemala. Las autoridades guatemaltecas entregaron al pandillero salvadoreño a la PNC. Escudi era buscado por los delitos de portación ilegal de armas y homicidio. Así lo indicó el Ministerio de Gobernación de Guatemala a través de su cuenta de Twitter. Con 80 votos a favor de la primera iniciativa avalada por el Congreso exonera del pago del impuesto sobre la renta, los aguinaldos de hasta 1.500 dólares, gratificación que se da a los empleados cada año, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llevó al Parlamento la semana pasada la moción del Ejecutivo, que abarca alrededor de 565.000 salvadoreños, los que se verán beneficiados con dicho decreto. Dicha medida del Ejecutivo beneficia a los empleados públicos y privados y hará que el fisco deje de percibir unos 5 millones de dólares según las estimaciones de las autoridades tributarias. Compartirles lo que sucedió un día como hoy en la historia. Hoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Es una festividad cristiana que se celebra cada 8 de diciembre. Es un principio irrevocable de la Iglesia Católica, decretado en el año 1854, el cual sostiene que la Virgen María ha estado libre del pecado original, a partir del instante de la concepción de su Hijo Jesucristo, permaneciendo virgen antes, durante y después del parto. Continuamos. El presidente de la Comisión Ejecutiva Puertuaria Autónoma CEPA, Federico Anlíquer, dotó de calzado de protección al personal que se encuentra destacado en los diferentes puertos y aeropuertos administrados por la institución. Anlíquer aseguró que se entregaron 3.916 pares de zapatos, tanto para dama como para caballeros, y que la inversión asciende a los 298.515 dólares. Con la entrega se garantiza la seguridad del personal operativo de las distintas fronteras. En el Aeropuerto Internacional de El Salvador, una de las terminales más usadas en el país, fueron 1.290 los trabajadores beneficiados con esta nueva entrega. En los primeros cinco días de haberse instalado el cerco de seguridad en Soyapango, más de 200 pandilleros han sido capturados en diferentes colonias del municipio. Entre las últimas capturas destaca la de un peligroso miembro de la pandilla 18 azureños, capturado en la colonia San José. Desde la madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías ingresaron a Soyapango para tomar posiciones estratégicas y cercar a los pandilleros. De esta manera, damos por finalizadas las noticias. Saludar a los canales que retransmiten nuestro contenido. Pues ove Radio TV de Costa Rica, Canal BTV, Panamá en la provincia de Bocas del Toro, República de Panamá. Canal 6 de Tecapán, Galeano y Herrero, México. Canal 10 de Cancún y Canal Efeso Televisión, Puebla, México. Te esperamos mañana con más información. ¡Gracias!